Ancho Había un chico. El chico se llamaba Ancho. Ancho tenía 16 años y era un artista de músico muy bueno. Ancho estaba frío con sus autónomos. Mientras él vivía una vida que no era excesante, él tenía muchos problemas con su carrera, especialmente sus ideas. Un día Ancho quería hacer una canción nueva. Él quería una idea muy especial. Ancho quería hacer una canción nueva para su primer álbum. Pero había un problema muy grande. Él no tenía una idea. Él estaba pensando mucho pero no tenía ideas. Ancho fue a YouTube para buscar ideas. Él fue en SoundCloud para buscar. Pero todo el día, Ancho no podía encontrar una idea. Ancho estaba en desesperación. Dos horas después, Ancho llamó a su amigo por ideas. Su amigo se llamaba Daisuke. Daisuke era de hacía y era un amigo bueno de Ancho. Daisuke era un artista de música también. Pero no era la única carrera de Daisuke. El teléfono de Daisuke agitó muy rápido. Él vio su teléfono y era de Ancho. Hola. Hola Daisuke. ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? Sí, tengo un problema. ¿Y por qué? Yo quiero hacer una canción nueva, pero yo no puedo. ¿Qué? Tú eres un artista muy brillante. Sí, pero yo no tengo ideas. ¿Tú puedes venir a mi casa? Sí, yo puedo. Yo puedo mañana. Tengo un trabajo ahora. Necesito salir. Ok, gracias. Adiós. Hasta luego. Ancho estaba muy contento. Ancho esperó hasta viernes por su amigo. Al fin del día, Ancho fue a su cama y durmió. Vienes era el día que Daisuke fue a la casa de Ancho. Daisuke pegó a la puerta de Ancho muy fuerte. Ancho abrió la puerta muy rápido. Vamos a hacer una canción. ¿Qué tipo de canción deberíamos hacer? No sé. ¿A ti te gusta el rap? Es mi tipo, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Por mí no. Daisuke no tenía más ideas también. Los chicos estaban en una situación muy rara y difícil. Por 11 horas, ellos hicieron una decisión final. Los chicos querían hacer una canción de rap. Después, ellos fueron al coche de Daisuke y fueron a comprar comida. Pero había un problema muy grande. Había un hombre, se llamaba Rip. Rip era un hombre malo y quería robar la idea de los chicos. Había una mujer también. Ella se llamaba Chantal. Chantal trabajó con Rip. Necesitamos hacer loco. Como, tú ya tienes un plan, ¿sí? Sí. ¿Qué quieres decir? Yo quiero robar su idea. Es una idea muy buena. El día siguiente, Ancho se levantó de su cama y miró su teléfono. Él fue en Twitter porque estaba aburrido. Ancho fue a la cocina para comer. De repente, él recibió un texto muy raro. Era una persona que Ancho no conocía. El mensaje dijo, está sin problemas. Ancho estaba muy confundido y envió el texto a Daisuke. Ancho recibió un otro texto de la persona otra vez. Ancho se dio cuenta tenían un problema muy grande. La persona quería robar la idea de los chicos. Él dijo a Daisuke hacer del problema. Daisuke estaba muy sorprendido y los chicos estaban estresados. De repente, Daisuke llamó a Ancho. Ancho, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer algo, ¿sí? Claro que no. Deberíamos buscar a la persona mala. ¿Estamos conociendo? Sí. Los chicos necesitaban hacer un plan muy bueno. Ancho buscó el número de teléfono de la persona mala. No había resultados. Daisuke buscó el nombre de la persona mala en la internet. Él encontró una página con la persona mala. Daisuke escribió la información y lo envió a Ancho. Los chicos no podían encontrar a la persona mala. Ellos estaban muy cansados. Ellos fueron al dormitorio de Ancho y fueron a dormir. Mientras los chicos estaban durmiendo, Daisuke tenía un sueño. En su sueño, Daisuke estaba en un bosque. En su sueño, Daisuke estaba en un bosque. Taisuke se levantó muy rápido. Él miró a Hancho y Hancho estaba dormiendo. Daisuke se levantó del piso. Él levantó su mano y pegó a Hancho muy fuerte en el hombro. ¡Au! Levántate, necesitamos comprar armas. ¿Por qué? Porque tuve un sueño. Pero no tenemos dinero. Daisuke sacó el dinero. Daisuke, ¿por qué mucho dinero? Tengo un trabajo. Cáete y vamos a la tienda. Los chicos regresaron a la casa de Hancho. Ellos entraron a la casa. Ellos no sabían usar las armas. De repente, Hancho abrió la espada. Oh, mira. ¿Cómo usar? Ven aquí. Sota el botón. Hancho y Daisuke estaban practicando con las espadas. Ellos eran expertos. El día siguiente, Hancho quería caminar porque estaba aburrido. Él tenía su arma también por protección. De repente, Hancho escuchó algo. Él tenía mucho miedo. Después, Hancho envió un texto a Daisuke. Hancho guardó su teléfono. De repente, un mano agarró el hombro de Hancho. Los ojos de Hancho abrieron y tenía mucho miedo. Hola, Hancho. Hola, ¿qué quieres de mí? Tú sabes, no. No, no. No, 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 no. Sí, yo tengo tu idea por la canción. Tú no puedes hacer nada. Hancho estaba en mucha desesperación. RIP tenía la idea de la canción. Hancho se puso muy enojado. Él quería venganza. Ahora, no. Rápidamente, Hancho sacó su espada. No, no. No, no. No, no. No, no. RIP se puso muy enojado. Daisuke estaba muy enojado también. Pero él tenía otra opción para quitar a los chicos. RIP quería matar a Daisuke, pero no pasó nada. No pasó nada porque Daisuke tenía algo muy especial. Él tenía una carta de reverso. Con la carta, Daisuke lo tiró hacia el piso. Los chicos regresaron a la casa de Hancho una vez más. Ellos necesitaban trabajar en el álbum para Hancho. ¿Qué es tu idea? Tú sabes. Oh, Hancho en el rap, ¿no? Sí, para mi álbum. Tú no! Tienes. Tienes 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 dinero. Ellos no tienen sombreros. Yo tengo 40 perros. Yo tengo 40 perros. Yo tengo 40 perros. ¿Dónde estaban los perros? Yo tengo mucho dinero. Estuvo muy bueno, pero yo tengo muchos sombreros. Y tú las cosas era muy guapo. Corio, 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 Corio. Los chicos estaban muy contentos. Hancho era muy famosa. Después Hancho fue a la casa de Lijuan. Lijuan era famoso también. Lijuan era un hombre alto. Él era de los chicos malos. Lijuan tenía muchos amigos. Hancho gritó a Lijuan. Mira! ¿Qué? Lijuan era muy famosa. Lijuan era difícil. Lijuan era muy suave版. ¡Suscríbete!